No sé cómo decir No encuentro la manera de ser yo Que me aleje del silencio Por miedo a perderte Por miedo al error ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy sin miedo Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor sin miedo Y siento que ya no puedo Si caminamos en otra dirección Y ya no sirve romper los huesos Si en un adiós se acabó Que el tiempo cura el recuerdo Y las huellas del dolor Ya no me asustas si pienso Que lo de perdernos fue cosa de dos ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy sin miedo Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor sin miedo ¿Cuánto tiempo estuve sin mí? ¿Cuánto tiempo estuve sin mí? Y ya lo ves Que ahora encontraré ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy sin miedo Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor sin miedo ¿Dónde está mi lugar? Aunque duela me voy Me voy sin miedo Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Y es mejor sin miedo